Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Chipiona Ahora. Son las 8 de la tarde en punto. Estamos en directo y precisamente en directo vamos a llevarles toda la actualidad de nuestro municipio de Chipiona. Y hoy, precisamente en esta tarde, la actualidad está en la calle y es que acaba de comenzar el traslado de nuestro Padre Jesús cautivo desde el santuario de Nuestra Señora de Regla hasta la parroquia. Nuestra Señora de la O vuelve a su templo tras esa visita un poco más amplia de lo normal porque estaba previsto que el regreso fuera el domingo, pero no lo permitió la lluvia definitivamente hoy martes. Nuestro Padre Jesús cautivo volverá a su templo dentro de los actos previstos por la hermandad para conmemorar este cincuentenario fundacional. Será uno de los asuntos destacados de esta tarde porque precisamente vamos a conectar en directo con Juan Carlos para conocer cómo marcha ese recorrido. Eso será durante este programa, aunque también tenemos otras actividades, otras conexiones en directo interesantes y otros contenidos que les resumimos primero en nuestro sumario. Pues hoy nos marchamos hasta casa de Vitoriano para ver in situ los primeros arreglos que se han realizado en su vivienda. Y también les vamos a mostrar hoy imágenes del traslado de nuestro Padre Jesús cautivo al santuario que tuvo lugar la pasada semana. Un traslado histórico para conmemorar el cincuentenario de la fundación de la hermandad. Y tomen buena nota de la cocina de Quisco. Hoy les mostramos cómo se hacen rollitos con col. Y también hoy en nuestro programa Chipiona Ahora vamos a conectar en directo donde ya está preparado nuestro compañero Juan Carlos. ¿Saben? Porque hay un rinconcito de Chipiona en el que se baila a un ritmo muy especial. Juan Carlos. Pues hoy estaremos aquí en la calle Cruz de Mayo, Olga. Estaremos aquí en directo. Estamos ya. De hecho, vamos a esperar un ratito a que nos toque nuestro turno. Mientras vamos a ver cómo disfrutan, cómo bailan y cómo aprenden hip hop y baile. Porque aquí está David y Vanessa. Vamos a hablar con David hoy. Vendremos otro día a visitar a Vanessa también para ver cómo se baila al ritmo de fama. Y mucha gente que puede, además, aprender y que, de hecho, está aprendiendo aquí gracias a David. Mateo, con él vamos a hablar y con él vamos a estar aquí dentro de un momento con todos ustedes en la calle Cruz de Mayo en Chipiona Ahora. Pues en unos instantes, Juan Carlos, estaremos contigo desde ese rinconcito de Chipiona, como bien decimos, para aprender un poco el ritmo que marcan estos chicos al ritmo de hip hop. Nos marchamos a publicidad y volvemos en unos segundos. Hasta ahora nos marcha. ¡Gracias!